de los ciudadanos no es menor de edad. Y puede decidir y puede decirle a sus gobernantes lo que necesita, lo que deben hacer. Sí, realmente los grupos más fuertes, como Voto es un proyecto de tres organizaciones, de diferentes objetivos, diferentes orientaciones, que a partir de un caminar juntos nos damos cuenta que las barreras principales están en este sistema de representación, por ejemplo, nosotros centramos, digamos que los grandes traidores del sistema democrático son los diputados, porque supuestamente son los representantes, por el Ejecutivo se vota, sin embargo el Ejecutivo nombra a sus colaboradores, entonces no hay un vínculo tan cercano como para pedir que los secretarios de Estado rindan cuenta, sin embargo los legisladores tendrían que estar ahí para hacer que el aparato funcionara y para servir como un vínculo con el Demos, con la ciudadanía. Entonces ahí es donde el sistema se rompe, nosotros no estamos metidos en temas electorales, nosotros no estamos metidos en temas de transparencia y de vigilar el gasto público, sin embargo fuimos cayendo ahí porque vimos dónde era el espacio donde se tomaban las decisiones y dónde todo el asunto se pervertía. Entonces desde estas organizaciones, como les comento, tres de las que iniciamos originalmente este proyecto, que sin embargo nos fuimos vinculando con muchas otras, muchas de ellas son formadas por cinco, seis, ocho personas que tienen una convicción y se dan cuenta de la posibilidad que tienen de incidir, no solamente dependiendo de las decisiones que tiene el gobierno, sino inciden haciendo, inciden poniendo el ejemplo, inciden abriendo brecha, inciden en ciertos términos como abriendo una grieta en un sistema que realmente es lo que quieren transformar. Entonces, sí hemos visto cómo, sobre todo, nuevas generaciones más irreverentes se sienten con la confianza de decir, ¿por qué no voy a poner yo un huerto o un parque donde tendría que ir un coche? ¿Por qué no voy a tomar yo las calles en la noche? Entonces, realmente nos damos cuenta que el gobierno no es un ente que abarque todos los rincones de la vida, sino hay muchos espacios abiertos para la acción ciudadana. Entonces, en ese sentido, vemos que más ciudadanos se la creen y que más ciudadanos pueden hablar de frente con el gobierno y exigir cuentas, ¿no? Eso por un lado. Solo hay un tema que me preocupa un poco del discurso detrás de esto, que es, tú decías, nosotros identificamos en el Congreso al gran traidor, digamos, de la transición, ¿no? Podemos ponerlo en esos enfoques, ¿no? Yo creo que también, no sé si puede llegar a ser injusto, estudiando lo que ha sido el Congreso en México, que estructuralmente siempre ha sido muy débil en relación al presidente y que funcionaba en base a arreglos políticos, que funcionaba en base a muchas cuestiones. Yo creo que también detrás de esto debería existir también una identificación de los retos que ha tenido que pasar el Congreso. El Congreso ha sido mucho más manipulable, pero las cuestiones de transparencia, rendición de cuentas, en las otras entidades de gobierno, el ejecutivo, el poder judicial, tal vez son igual de traidoras que la del legislativo. No sé, de pronto hay como esta idea de que el Congreso es lo peor, es el hoyo negro, y si vemos las cuentas en relación a otros poderes, pues nosotros tampoco se salvan, ¿no? Entonces, de pronto que todo, o sea, lo peligroso es que se erosione toda la confiabilidad, no en los diputados, sino en la institución legislativa, que yo creo que eso llegaría a ser muy grave para un país que empieza a dar sus primeros pasos de transición a la democracia, que se deslegitime, pues el contrapeso del ejecutivo, ¿no? Sí, coincido contigo, mientras no se construya otro sistema distinto al democrático, realmente el aparato de representación tiene que seguir, ¿no? No podemos todos participar todo el tiempo en todas las decisiones, realmente tenemos que hacer una división y nombrar representantes para los espacios de deliberación. Ciertamente, los diputados como personajes, como individuos, son los que han decidido dar la espalda. Pensamos en los sistemas de gobierno más sofisticados como en Suecia, pues allá también se quejan de sus políticos, ¿no? Allá también se quejan de las políticos. Entonces, claro, escudados en que normalmente no funciona, pues entonces, ¿para qué hacemos un esfuerzo? Si de por sí no funciona, entonces vamos llevándolo a tranquilos, ¿no? El tema es, esta manifestación que hicimos el día de ayer fue también un posicionamiento frente a la mediocridad. Sí, de acuerdo. Cuando platicamos con cada uno de ellos, porque nos tocó platicar directamente, llevar las agendas, llevar los argumentos, pues hasta personas sensatas y buenas gentes se te hacen, ¿no? En realidad, el... Unos. Algunos, sí. Porque hay otros que te les acercas y sí les ves el colomilla, ¡sas, asas! Claro, sí, ¿no? Pero digamos, con los que puedas hablar, de alguna manera, este, te hacen sentir que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Sin embargo, es un trabajo mediocre en relación a los retos que tenemos. Y ciertamente, es un aparato perfectible, pero el cinismo y el descargo con el que vamos a operar. Y además, yo te diría, ciertamente sí, sí hay un sustento a esta afirmación de la traición que recibimos, porque, por ejemplo, cuando hablamos con alguno de ellos en tema del auditor, nos dijo, yo voy a votar porque se destituye al auditor. Y al momento de votar, pues votó en bloque, como su partido le dictó. Cuando fuimos con otro a decirle, estas son las aportaciones de colectivos que llevan trabajando mucho tiempo en transparencia, ¿cómo no? Los vamos a integrar, los vamos a convocar. Realmente fue un aparato sistemático de mentir y de darle espalda, etcétera, ¿no? Entonces, si en temas de opacidad y transparencia, el Ejecutivo está mucho peor, quizá, que el Congreso, puede ser, pues la fiscalización supuestamente depende del Congreso. Ellos son los que ponen el auditor, ¿no? Entonces, ¿cómo si sostienen el auditor? Yo no sé si alguien puede afirmar que la fiscalización en Jalisco funciona, ¿no? Entonces, como ellos, responsables de vigilar que el Ejecutivo funcione bien, mantienen a un auditor totalmente cuestionado, pues entonces ahí ya hay un grado de responsabilidad muy alto, ¿no? Bueno, seguramente ellos lo podrán afirmar, ¿no? De que, como seguramente también les favorece. No, 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 ha habido mucho cinismo en el tema del auditor. Yo he escuchado a muchos diputados decir, a ver, es que es un tema, tal vez no muy moral, pero no es ilegal, ¿no? O sea, con una serie de argumentos que son muy débiles y creo que te habla de que un Congreso, fíjate ahí sí yo creo, Ricardo, que la legislatura 58 fue peor que la 59. Y lo podemos ver en números, en deuda, en basificaciones, en todo la 58 se lleva por delante todo, pero el tema ahí es que las complicidades desde la 57 hasta la 59 han sido fuertísimas. Y en la 57, si nos recordamos, participó el que va a ser gobernador de este estado, ¿no? Exacto. En unos meses. Y el que quiso ser gobernador. Y el que quiso ser gobernador participó en la 58. O sea, digamos, ese tema de que solo el legislativo, creo que el legislativo es la caja de resonancia de toda esa perversión política que existe en muchos ámbitos, ¿no? Sí, sí, también tiene que ver, por supuesto, como decía Héctor, las dirigencias, que a su vez han venido heredando a la siguiente dirigencia una serie de mecanismos de complicidad para no tocar a los que no tocaron los anteriores. Exactamente. ¿No? Y hay un clima de impunidad en que efectivamente el ciudadano a final de cuentas te quedas como... La verdad es que es muy triste el asunto, ¿no? Si lo ves en perspectiva, porque llega un momento en que efectivamente lo que sucede es que hay un desánimo porque sabes que no va a pasar nada. ¿Hace cuánto que no vemos a un presidente municipal corrupto en la cárcel? ¿Hace cuánto que no vemos a un diputado que supongamos que le damos el beneficio de la duda y que decimos que no robó, sino que hizo malas acciones administrativas, castigado o por lo menos sancionado por su partido político, por la Contraloría o por cualquier instancia para que no ocupe un puesto de elección popular? No lo hemos visto. Hemos visto castigos desde lo político, de alejamiento y medio morales, ¿no? Como por ejemplo el caso de Carlos Corona, que a final de cuentas la cosa estaba saliendo con tanto de control que lo mandaron al banco. O como Arguelles, ¿no? O como Arguelles. Bueno, Arguelles. Pero aunque sigue operando, ¿no? No, pues ya es hasta federal. Pero fuera de eso, que para ellos es como el gran castigo, la verdad es que no pasa nada. Estamos en un nivel de impunidad. ¿Sabes cuándo pasa? Cuando a un diputado lo sueltan políticamente. Cuando el que lo sostiene, porque hay que decirlo con todas sus letras, que el Congreso es un Congreso de jefes políticos. Hay cuatro o cinco jefes políticos que controlan las bancadas y cuando ese jefe político suelta a su diputado y dice, bueno, todos contra él, en ese momento, pero no estamos hablando de que opere el sistema jurídico-judicial de este Estado, sino que como se rompe el acuerdo político, en ese momento el diputado está a expensas, ahora sí, de la justicia y de los comunes. Ahora sí, cuando se rompe ese acuerdo político. Claro. Es increíble. Bueno, vamos a una pausa. ¿Se estará rompiendo el acuerdo político en el PRI? ¿Será cierto que, como ha venido anunciando el coordinador de los próximos diputados, ahora sí veremos el fin de la impunidad y van a caer dos que tres peces de gordos? De eso platicamos después de la pausa. No se vayan, regresamos. ¡Gracias!